El ritmo de la cabeza El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi lente se mueve, mirad el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene fuerte bailando y raya ¿Y dónde está mi gante? Que todo escuche la gente ¿Y dónde está mi gante? Que todo escuche la gente Que todo escuche la gente ¡Y dónde está mi gante! ¡Y dónde está mi gante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!